Equipo excelente Está esperando ya, arriba se venía Jovil Delgado ¡Esperame! ¡Gol! ¡Pero que me salga el brazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Manchol! 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 ¡Qué imponente Impacto de cabeza Por parte de Manchol Que apareció en el área Para mandarle al fondo y romper La valla del Super 9 de Octubre Apareció Manchol Increíble Y está poniendo la primera para Macará Macará tiene uno 9 de Octubre cero Bueno, esto es un trabajo típico de pelota quieta Obviamente Hay un bloqueo De varios juegos Castillo que la busca La tiene Mina Se ve el contraataque Macará La penulta es para Facundo ¡Viene! 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 ¡Cara! ¡Facundo! ¡Facundo! ¡El Facu Callejo! ¡Qué velocidad! ¡Qué precisión! ¡Cara finición adentro de los cracks! ¡Pone la segunda! ¡Macaral tiene dos! ¡El Super 9-0 aquí en la Indioamérica Bellavista! ¡Qué contragolpe de Manuel! Arranca una velocidad increíble la de Facundo Callejo. Arranca, mira a su compañero, hace como un freno para evitar la posición adelante.